La comunidad valenciana ha registrado 89 nuevos positivos por coronavirus y 19 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, 8 de ellos en residencias de la tercera edad, según ha informado esta mañana la consellera de Sanidad Ana Barceló. El número total de altas han sido 82, total ha acumulado 4.629 personas que se han curado. Por provincias, 23 en la provincia de Castellón, 18 en la provincia de Alicante y 41 en la provincia de Valencia. En las últimas horas el número de altas ha sido de 82, que se suman al total de 4.629 personas que se han curado del coronavirus. Esas altas han sido 23 en la provincia de Castellón, 18 en Alicante y 41 en la provincia de Valencia. Tenemos 89 nuevos casos positivos. Por tanto, el acumulado sería, desde que comenzó la pandemia, de 10.339 las personas que han dado positivo en la comunidad. En cuanto a los nuevos casos positivos, respecto a la última actualización del domingo, estos son 89. Por tanto, el acumulado desde que empezó la pandemia serían de 10.339 personas que han dado positivo en la comunidad valenciana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!